Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Usted lo conoce bien, un especialista en temas de seguridad. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Salud al auditorio. Doctor, dos temas fundamentales. La violencia que vive Guanajuato, estas masacres que hemos visto recientemente. Y número dos, el abandono que hubo sobre este tema en la reunión bilateral entre los presidentes Obrador y Trump. Vamos a empezar en el primer bloque con el primer tema. ¿Cómo llegamos, doctor, al nivel de violencia que se vive en Guanajuato y especialmente después de esta masacre que vimos allá en Irapuato? Sí, esta masacre en mi ciudad, Irapuato, Ricardo, viene a confirmar esta colisión de dinámicas mercantiles ilícitas. Por un lado, el mercado de hidrocarburos ilícito, el mercado de las drogas. Y por otro lado, la dinámica del narcomenudeo, la búsqueda de creciente demanda y oferta de éxtasis, de cristal y de otras drogas que se está dando en nuestro estado. Bueno, pues colisionaron los actores de estos mercados ilícitos en los últimos tiempos. Como es sabido, a principios del 2000, finales de los 90, del siglo pasado, en México ha crecido radicalmente el consumo de estupefacientes, provocado en buena medida por los grandes capos, por los grandes narcos del país, el cierre parcial de las fronteras con Estados Unidos. Esto ha hecho pues que Guanajuato tenga el primer lugar en carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo. Aparte de homicidios, aparte de otro tipo de violencias, simplemente para decir que de enero a mayo de este año en Guanajuato se abrieron 5,629 carpetas de investigación por narcomenudeo. De un total en el país, también en el mismo periodo de enero-mayo, de 32,795. Esto pues ya es un dato, la sexta parte prácticamente de narcomenudeo denunciado, conocido por la Fiscalía, se está dando aquí. Entonces, ¿tú te puedes explicar por qué esta disputa tan violenta entre la decena de mafias que se disputan a nuestro país? Ahora, ¿por qué se producen masacres como la que vimos hace un par de semanas allá en Irapuato? Y que bueno, parece que el gobierno federal no hace nada, parece que ignora o pareciera que pues está ajeno. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, este anexo en el cual se dio esta masacre de jóvenes, Entonces, estoy seguro que la mayoría de esos jóvenes masacrados no estaban en actividades delictivas. Algunos sí. ¿Por qué se sostiene esto? Bueno, porque está confirmado que el cártel Jalisco Nueva Generación, siguiendo la escuela de los templarios de Michoacán, han utilizado a estos anexos, a estos centros de rehabilitación, para reclutar, resguardar ahí sicarios y, por supuesto, para vender droga. No quiero decir, y no hay que estigmatizar a todos los centros de rehabilitación, pero sí algunos, y particularmente estos, y esto ya en principio lo judicializó así la Fiscalía del Estado, fueron adversarios de la otra mafia, del otro grupo delictivo de Santa Rosa de Lima, quienes después de que intentaron detener a la madre del capo local, los delitos del cártel Jalisco, en represalia, fueron a masacrar a estos jóvenes a la ciudad de Irapuat. Entonces, pues, una visión de esta disputa, porque un cártel tiene estos centros de rehabilitación, el otro, en cambio, tiene vulcanizadoras y talacheras en las carreteras de Guanajuato, vendiendo huachicol, y también sufren atentados mutuamente uno de los otros. Ahora, ¿es parte, entonces, de la disputa de los grupos criminales? Es parte de la disputa y, evidentemente, las omisiones o la falta de estrategia del gobierno federal para investigar y perseguir y contener a la delincuencia organizada, esa delincuencia que, si se trata de hidrocarburos, si se trata del tráfico de armas, si se trata de homicidios o ejecuciones entre esos grupos delictivos, pues debe ser, en primerísimo lugar, contenido, perseguido por las autoridades federales. Y como no hay una estrategia integral, la hay selectiva, cuidadosa con algunos grupos y contenciosa contra otros, pues esto es lo que está provocando que en Guanajuato se viva esta violencia tan exacerbada. ¿Qué ocurre cuando vemos que el gobierno federal, doctor Alcántara Soria, pareciera que responsabiliza al gobierno estatal? Me parece que es irresponsable no hacerse cargo del tramo de control que corresponde al gobierno federal. Lo que es cuidar los ductos de petróleos mexicanos para impedir el robo de hidrocarburos es competencia federal. Lo que implica la responsabilidad para el tráfico, contener el tráfico de armas que hoy ya se vio también incluso en la Ciudad de México como hay un movimiento de armas que las aduanas del país no identifican y luego no se sabe perseguir a todo este tráfico por el territorio nacional de armas, pues también es competencia federal. Yo quisiera preguntarle al delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato cuántas carpetas de investigación ha abierto en materia de huachicol, en materia de armas, en materia de homicidios con armas reservadas al ejército, cuántos decomisos de droga, para que veamos, podamos constatar la ausencia del gobierno federal en Guanajuato. ¿Qué significa, doctor, que pareciera que hay una disputa entre el gobierno estatal y el gobierno federal por estas responsabilidades, por estos tramos, como usted los menciona, de responsabilidad? Usted ha estado en los dos lados, tanto a nivel federal como a nivel estatal. ¿Quién es el principal responsable? Bueno, el principal responsable es el gobierno federal porque es a quien le toca, por ley, coordinar dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coordinar los esfuerzos de cada una de las partes de la federación en materia de seguridad pública. Pero también hay que apuntar la insuficiencia o la deficiencia de actuación de las autoridades locales, del Fiscal General del Estado como del Secretario de Seguridad Pública, a quienes tocaría, por un lado, la parte de prevención, por lo que toca a los ductos, las comunidades rurales que están arriba de esos ductos de Pemex, deben ser objeto de una estrategia de prevención social, de prevención comunitaria, que no se está haciendo y debe hacer la Secretaría del Estado, junto con los alcaldes quienes deberían estar trabajando ahí. También en el otro tema, en el narcomenudeo. El narcomenudeo sí es competencia totalmente de las autoridades estatales, en apoyo, en auxilio con las autoridades municipales, y este incremento del narcomenudeo por el consumo que se está dando en Guanajuato es también responsabilidad de autoridades locales. De tal manera que los guanajuatenses estamos siendo víctimas de las omisiones perversas del gobierno federal, como de los descuidos de las autoridades locales. Si nos permites, doctor, vamos a una pausa. Tenemos más. No se vaya.